¿Cuál era el tema? El tema era saber cuál era el impacto de las TIC en la educación, cuál es el primer recuerdo y qué sentís también. Bueno, mi primer contacto con las TIC viene ya desde el primer año, como usted, tratando de buscar herramientas que permitan que el contenido que trabajamos desde la disciplina química pueda llegar a los alumnos de otra manera y con otro formato, es decir, utilizando todo lo que es la parte de la herramienta informática con sus distintas variantes, es decir, en primer lugar cuando eran solamente los equipos, una máquina de 86 y una impresora de cinta, matriz de punto, empezar a buscar formas de también agilizar el trabajo docente en todos los aspectos, no solamente trabajos con contenidos, sino también en la gestión del aula. Y bueno, esto estoy hablando del año 1993, en adelante. Y interesante, entonces se podría decir que las TIC comenzaron en su vida muchísimo antes. Sí, muchísimo antes, siempre tratando de buscar alternativas, usando distintas aplicaciones para generar otras formas de presentar las clases. Y bueno, llegando a este tiempo, digamos, actual, donde hay otros equipamientos, otras tecnologías mucho más avanzadas que teníamos hace 20 años atrás, y que, bueno, permiten todavía lograr encontrar más herramientas para dinamizar el trabajo en clase. Sin embargo, todavía está faltando una patita más que la del alumno, ¿no?, que pueda entender que los equipos y las tecnologías que hoy estamos usando también son herramientas de aprendizaje. No solamente el aspecto lúdico, es decir, el juego, o la distracción, o cualquier otro tipo de entretenimiento, sino también que los equipos tecnológicos, ya sea desde un celular, o un anelgo, o una computadora de escritorio, son herramientas de trabajo que pueden permitir aprender más, y, bueno, tener una posibilidad de trabajar de manera colaborativa en otra forma de entender y de estudiar muy diferente a lo que se hacía hace 20 años atrás, ¿no? Bien. Entonces, en relación a tu materia, ¿qué nos podrías contar en tu experiencia con la implementación de los sistemas? Bueno, en este año, me gustaría probar con una red social, que, en realidad, más que red social, es una plataforma educativa, el programa Hermodo, donde, bueno, tratamos de que todos los materiales de clase estén disponibles para los alumnos y también puedan hacer consultas a través de la plataforma, de manera tal de que aquellos que no se animan a preguntar en la clase lo puedan hacer a través de la plataforma y tener siempre la posibilidad de una interacción en otros tiempos y también con otros lenguajes, ¿no? Es el lenguaje que usan los chicos y a través de una herramienta que para ellos es familiar. Entonces, ¿es una herramienta dinamizadora para el alumno? En la medida en que lo entiendo de esa manera, los chicos que están experimentando con los equipos, tanto celulares como Netflix, para poder arribar, digamos, a trabajar algún contenido de clase de otra manera, están teniendo bastante buenos logros y están teniendo, digamos, otra forma de abordar la materia, otra forma de aprender. Yo creo que esto es un paso que se va haciendo de a uno y que todos tenemos que construir de manera tal de que la implementación de la nueva tecnología en el aula sea una realidad. Por ahora yo creo que estamos dando los primeros pasos y que va a depender mucho de que se trabaje tanto entre padres como con alumnos para llegar, ¿no es cierto?, a una institucionalización del uso de la CIC. Tiene que estar, en primer término, en la propuesta educativa de la institución y, lógicamente, en la política del Estado. Bien, o sea, ¿qué podría decirse? Que un CIC estaría organizado todo en conjunto con lo que hablaban aquí entre directivos, docentes y profesores. Sí, sí, todos los estamentos de la educación deberían, lógicamente, pensar en una educación con TIC para que cada espacio curricular tenga un acercamiento y una forma de implementar realmente ese tipo de propuestas ya como una incorporación definitiva a la nueva escuela, ¿no? Bien, por último, te preguntaba, ¿sobre el aprendizaje obispo, la utilidad, se interesa, las razones? Bueno, la verdad que es muy interesante la propuesta de Burgulés en ese sentido, ¿no? Es decir, de que podemos aprender en cualquier lugar y no necesariamente en las instituciones. Eso es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y la tecnología hoy ayuda a eso, ¿no? Es decir, uno puede aprender desde un celular, usando un celular con conexión a internet, vía 3G o Wi-Fi o el medio que lo introduce para conectarse. No lo veo tan imposible. Creo que muchos de los aprendizajes por hoy pasan también, ya no tanto por la institución escolar, sino también por las redes sociales, por la tecnología y por distintas plataformas que hay justamente para formar comunidades en el aprendizaje y aprender en conjunto de manera colaborativa, ¿no? Bien, muchísimas gracias. ¿Talón, te quieres agregar? Bueno, creo que es una oportunidad para todos y es otra forma de entender el aprendizaje y de manera tal de que, por más que se diga que los alumnos son nativos digitales, no tienen todavía las competencias suficientes como para entender que la tecnología es una herramienta más de comunicación. Bien, es una canción. Bueno.